ah saludo mis queridos amigos y amigas y bienvenido al canal mi nombre es lisa y hoy estaremos hablando sobre la serie de dólares de morgan que se dice que es posible que sea la moneda más popular y más recolectable emitida por los eeuu y de hecho se emitió desde 1878 hasta 1904 y nuevamente en 1921 diseñado por el jefe de grabación george morgan y esta moneda de plata que lleva su nombre fue producido tanto en filadelfia nueva orden san francisco carson city y denver y gracias a su producción de finales del siglo 19 y principios del siglo 20 y una representación sustancial entre las sucursales del oeste el dólar morgan pues ha estado asociado durante mucho tiempo con el atractivo del viejo oeste estadounidense como ellos dicen y los que desean saber más sobre estas preciosas monedas les dejo varios links de algunos de mis vídeos sobre el dólar morgan y se los dejo en la cajita de información aquí decía que abajito del vídeo y les diré sobre esta moneda de 1893 s y los que son ese para los principiantes es que fueron producidos en san francisco y por eso es que le ponen ese acuñamiento ese al dólar morgan pues esta moneda fue calificada x efe 40 y fue por la compañía de piscis y es y le dejo en la cajita de información el sitio web de esta compañía que certifica monedas y fíjense en que esta moneda lo tuvieron en grey collection puntocom para la subasta y ya mismo le diré en cuánto se vendió esta moneda exactamente y de hecho estas monedas morgan pues sólo hay 100 mil piezas que fueron acuñadas de este año por lo tanto esta moneda de 1893 s tiene la acuñación más baja de toda la serie de dólares de plata de morgan debido a esto incluso un ejemplar de efe o x efe 40 puede tener una gran demanda por los coleccionistas y hasta el libro rojo y para los que no saben el libro rojo es un libro numismático en inglés el red book numismático y se dice se estima que una moneda en esta condición porque no es todas las monedas que tengan de ese año tiene que tener una condición certificada pudiera valer hasta 9 mil dólares increíble ahora un dato importante y es que pisi gs pcs se informa que existen 507 de estas monedas en ese grado y muchos me han preguntado que cómo es que se sabe que existen ciertas cantidades y cuando se certifican cualquier monedas estas compañías llevan llevan un conteo de todas las monedas de acuerdo a las calificaciones qué tipo de moneda donde se acuñaron o sea todo esto yo están bastante organizado y por lo tanto ellos pueden decir cuántos existen de algunas monedas pero por supuesto hay varios de estas monedas pues mucho más finos que otros y la moneda más popular de p pcs gs o pcs fue una moneda morgan calificado ms 67 y que fue valorada por 1.2 millones aunque no se ha vendido ejemplares de pcs 10 en una subasta y otra moneda que fue calificada por en gs que es otra compañía que califica y la calificaron una moneda como esta ms 67 también y que fueron fue vendida en agosto del 2011 y dicen que fue un poco más de la mitad de la moneda que le mencioné anteriormente de 1.2 millones y en cualquier caso los dólares de estas monedas de morgan de 1893 xf 40 tiene un sólido historial de en subastas y de hecho ustedes pueden ir a estas compañías de subasta y mirar y los invito para que los vayan y puedan aprender y lean un poquito sobre el historial que ellos tienen de subasta porque muchos muchas personas obviamente que no tienen mucho conocimiento no lo pueden creer que una moneda puede valer tanto o que se subastó por por estas cantidades tan grandes y la mayoría de estos a monedas alcanzaron precios en el rango de 7 mil 200 dólares 7 mil 800 pero una pieza de esta categoría se vendió por 9 mil 600 y esto fue en abril del 2019 no hace tanto tiempo recuerden que de acuerdo al libro rojo se puede estimar un precio pero no significa que se vendiera exactamente a ese precio mayor o hasta menor así es que veamos sobre esta moneda de 1.893 dólares el morgan calificado xf 40 por pc y es que estuvieron en subasta ayer junio 2 del 2019 en gray colección puntocom y en cuánto fue el final de estas subastas y es que veamos las fotos y fíjate que esta compañía gray colección le permite que revisen en sus archivos de subasta las diferentes monedas que han vendido en los últimos siete años y que de hecho han sido más de 600 mil monedas certificadas vendidas por ella por lo tanto los animo para que vayan a su sitio web y les dejo en la cajita de información su link y espero que le haya agradado este tipo de información ya que usted podría tener una moneda como esta y hasta podría utilizar esta compañía para que le vendan su moneda asegúrense en leer sus condiciones y déjenme un comentario para ver qué les pareció este vídeo sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales muchas gracias si lo hacen y si todavía no se ha suscrito los ánimos para que lo hagan y no se olviden de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que prepare un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho más